Baby Bus Una emergencia, alguien se lastimó, doctora ayuda Ahora mismo Si te lastimas o te enfermas, solo llámame, sufre de insolación El amable y buen doctor, salvando a las personas Gracias, doctor Trato a los pacientes, soy un doctor Una emergencia, alguien se lastimó, doctora ayuda Ahora mismo Ahora mismo Si te lastimas o te enfermas, solo llámanos No te preocupes Amables y buenos doctores, salvando a las personas Gracias, doctores Tratamos pacientes, somos doctores ¡Somos doctores! ¡Somos doctores! ¡Somos doctores! ¡Somos doctores!